a nuestra siguiente aspirante, a la ciudadana Liz Aymé Custodio Cumul. Bienvenida a este congreso. Tiene usted tres minutos para exponer su idoneidad al cargo que hoy se está aspirando a la magistratura del tribunal. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches, diputados, diputadas. El motivo de mi presencia hoy es con la finalidad de exponerles por qué considero que soy idónea para ocupar el cargo de magistrada del tribunal de justicia administrativa. Soy egresada de la licenciatura en derecho por la Universidad de Quintana Roo. Tengo una maestría en derecho judicial y actualmente acabo de concluir mi doctorado en anticorrupción y sistemas de justicia. Adicionalmente, tengo una especialización en habilitación para jueces del sistema acusatorio adversarial. Durante 16 años, me he desarrollado profesionalmente en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, de los cuales los últimos siete he estado adscrita a la Sala Constitucional, antes de la reforma también administrativa. Durante todo este tiempo y hasta el día de hoy, he estado involucrada en la proyección de sentencias que tienen que ver con la materia administrativa, fiscal y de responsabilidades de los servidores públicos. ¿Cuáles son los motivos que me orillan o que me dan para estar aquí en este proceso? Son dos. Uno, que durante 20 años me he preparado profesionalmente al servicio del Estado, a través de la realización de la carrera judicial, ya que he ocupado casi todos los puestos que el tribunal establece para poder llegar al cargo que hoy ocupo. Dos, porque me he preparado por muchas capacitaciones. He tenido diversas capacitaciones en diversas áreas que me permiten tener la experiencia y el conocimiento que se necesita para ocupar este encargo. Además, que considero que de esa forma voy a retribuirle al Estado todas esas oportunidades que me ha dado durante estos 20 años. El segundo motivo por el cual es porque quiero marcar una diferencia. Y no solamente porque es un ideal propio que tengo al resuelto algunos asuntos y darme cuenta de algunas situaciones, sino también porque tengo una hija, la cual quiero que viva en un Estado que le garantice el goce de sus derechos. Además, como docente me he dado cuenta que todos los alumnos, todos mis estudiantes, tienen esa inquietud y quisieran contribuir con su Estado. La corrupción es un asunto muy importante para el Tribunal de Justicia Administrativa y desafortunadamente ha generado muchas pérdidas para el Estado. Y no solamente ha impactado en la pérdida económica del Estado, sino también ha socavado la confianza de los ciudadanos de las instituciones. Yo creo que ese es un problema muy importante y el cual como quintanarruense me preocupa. Y que desde el punto en el que me encuentro ahora, he tratado de realizar acciones tendientes a combatirla. Y sé que si soy seleccionada para este cargo, seguramente voy a tener las herramientas necesarias para poder realizarlo a través de mi experiencia, como lo dije, de mi conocimiento, de mi ética. Y con un liderazgo, seguramente voy a poder realizar la función de manera eficaz y marcaré una diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros diputados, diputadas. Si alguien desea hacer alguna pregunta, diputado Martínez Arcila, adelante. Gracias. Muy bienvenida. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Usted que viene de haber estado precisamente en el antecedente del Tribunal de Justicia Administrativa, es decir, la Sala Constitucional y Administrativa. Así es. ¿Qué diferencia encuentra, obviamente, en las facultades? Eso está claro. No, 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 sino más bien en la atención hacia la ciudadanía, es decir, como un juzgado. Como un juzgado. Ah, sí. ¿Qué diferencia encuentra? Es decir, siente que hay más acceso a la justicia ahorita en el Tribunal de Justicia Administrativa que cuando era Sala Constitucional y Administrativa, en esa parte, ¿cómo calificaría la aparición del Tribunal de Justicia Administrativa en relación a lo que se acostumbraba a atender en la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia? Sí, por supuesto, es un cambio muy importante porque se accede a la justicia y se le da esa oportunidad al ciudadano que no tiene el recurso para venir, o en este caso, en esa época que solamente contábamos con la Sala Constitucional, con sede de Chetumal, no tenía el recurso para venir de Cancún, Playa del Carmen, Tulum o cualquier otro municipio. Y entonces, eso impedía que ellos pudieran acceder a la justicia. Por supuesto, con la creación del Tribunal de Justicia Administrativa, ese acceso a la justicia se volvió más cercano para el ciudadano y entonces tiene mucho más facilidades de solicitar la protección de su derecho, que al final del día, esa es una de las finalidades de cualquier sistema jurisdiccional. Entonces, el hecho de que exista ya una sede más cercana al municipio donde se encuentren habitando, donde se haya realizado el hecho, genera, por supuesto, una optimización de ese acceso a la justicia que tiene la obligación del Estado de proporcionarle al gobernado. De hecho, los derechos humanos dentro de los tratados se establece precisamente que hay que tener un recurso y un medio de impugnación efectivo y al alcance del gobernado. Y por medio de la creación del tribunal, pues se logró eso. Sin embargo, creo que ahora, como estamos viviendo esta situación desafortunada de salud, se ha visto, creo que un poco menoscabada ese derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Le agradecemos mucho su presencia y su… Gracias. Desde luego, su participación en esta convocatoria. Muchas gracias. Muy buena tarde.